Doctor Jorge Mario, y ahora quiero cambiarle de tema y vayámonos al plano político, porque hace unos días vimos una gran reunión del presidente Gustavo Petro con los grandes cacaos empresariales, vimos como hubo una foto que también pues dio mucho optimismo frente a las relaciones con el sector privado de nuestro país, pero en esa foto no había nadie del GEA, no había nadie pues de su compañía ni otras de la región. Es que el titular en el diario El Colombiano de Medellín es que no había empresarios paisas en la reunión con el presidente, ese fue el titular de primera página en El Colombiano. Y queremos saber pues, a ustedes no los invitaron, no quisieron ir, va a haber una reunión con ustedes, ¿cómo están las cosas con el presidente? Luisa, no, a mí no, no me invitaron, digamos no he invitado, pero déjenme como elaborar un poquito sobre ese tema. Yo creo que las conversaciones de los empresarios con el presidente de la república pues son importantes, son provechosas, yo creo que a través de la historia, digamos si uno se devuelve pues décadas, décadas, no a un gobierno, dos décadas, los empresarios siempre hemos tenido una interlocución fluida con el presidente de la república, se ha hecho siempre en ese interés del empresario colombiano del mejor propósito para la nación, es decir, cómo aportar desde el sector privado sin buscar un beneficio particular de su empresa o de su negocio, y más bien cómo como empresario podemos ayudar a continuar aportando desde nuestra orilla al crecimiento y al cierre de brechas de esta sociedad. De manera que eso se ha hecho durante décadas y en muchas oportunidades, todos hemos tenido oportunidad de reunirlos con el presidente de la república. De manera que en ese sentido me parece que es una reunión que pues continúa en esa línea y yo así la celebro. Yo creo que también pues no conozco, digamos más allá de las declaraciones que dio el presidente de la república sobre unos conceptos generales de inclusión y de trabajo y de participación en zonas apartadas que todos compartimos en los términos de la conversación, pero yo espero que esta reunión también haya servido para en esos diálogos francos expresarle al presidente de la república las preocupaciones que pues el sector privado tiene, como las que acabamos de hablar en estabilidad de normas y demás, para buscar oportunidades de donde desde la orilla estatal y privada se pueden encontrar adheridas de crecimiento, de facilitar inversión, preocupaciones como el orden público, la visibilidad pues y la seguridad jurídica que acabamos de hablar, y las medidas contracíclicas también que yo creo que son necesarias aplicar en este momento de esa aceleración. Entonces yo creo que más allá pues de la coyuntura de esta reunión, creo que es importante que se mantengan, que se mantenga representación regional de distintos sectores, de distintos empresarios en ese diálogo, y que de todas maneras es una conversación que parece que es sana y es buena, Bruce McMaster lo ha dicho en esta misma dirección, es buena, hay que tener en cuenta que no sustituye tampoco ni reemplaza la vocería gremial de distintos sectores, que es el ordenamiento institucional privado y que es importante mantenerlo, pues hombre, para poner un ejemplo, la ANDI tiene 1.400 empresas afiliadas, de suerte que yo tengo enorme admiración, respeto con los colegas que atienden esta reunión u otra, o en las que estén, son elementos de conversación complementarios también a los que los gremios que tienen una representación pues de mucho más amplia puedan tener con el gobierno. De alguna manera que, simplemente más allá pues de la parte anecdótica, diría que ese canal de comunicación es importante abrirlo y mantenerlo. Pero, pero en línea con la pregunta que le hace Luisa, el presidente Jorge Mario, ¿hicieron falta empresarios países en esa reunión? ¿Usted cree que en ese encuentro que hubo en Cartagena con algunos de los empresarios más importantes del país debería haber habido, aunque fuera un representante de las grandes empresas, de los grandes conglomerados antioqueños? Pues hombre, yo no conozco, Juan, yo no conozco los criterios que se tuvieron para la selección pues de la lista, igual faltaba y pues tiene todo el derecho del presidente o quienes ayudaron a organizar esa reunión en hacer las invitaciones y la selección que se crea. Yo lo que diría es que el empresariado antioqueño desde luego siempre ha estado dispuesto y presto a estar y ser parte de estos diálogos de construcción del país. Antioquia es responsable de cerca del 17% de la contribución al PIB nacional. Hay empresas, no solamente las que yo represento, las que se denominan del grupo empresarial antioqueño que son importantes por su tamaño desde luego, pero hay una multiplicidad de sectores y empresas también de nueva economía, de creatividad, de la música, de la producción, textiles, de confecciones que son importantes, de manera que yo sí creo que Antioquia no solamente ha estado, sino que estará siempre dispuesto a continuar invirtiendo y apoyar y a expresar las opiniones por el mayor respeto, pero también con la mayor claridad para beneficio de esa relación simbiótica que debe existir y que es muy poderosa entre lo público y lo privado. Aquí yo creo que lo que tenemos que fortalecer es la visión de que hay una posibilidad enorme de que el trabajo de lo privado con lo público sea un acelerador de crecimiento, de equidad, como se está materializando hoy en la discusión de las asociaciones público-privadas en la infraestructura, pero hay muchos otros sectores, de manera que sí, yo creo que esa representatividad, y no solamente Antioquia, yo creo que en general el país empresarial es diverso, en los Santanderes, en la Costa Atlántica, en el Valle del Cauca, en el Eje Carretero, hay empresarios importantes y que comparten, yo diría, ese propósito de continuar ayudando a que nuestro país sea mejor y más grande y más equitativo. Presidente del Grupo Argos, Jorge Mario Velázquez, muchas gracias por esta comunicación con la W y celebro mucho ese tono optimista y conciliador, que bueno, yo quiero señalar que hay que destacar en una jornada como esta en la que estamos diciendo en la W, hagamos una pausa, y hay que hacer una pausa en las tensiones y sobre todo en tantas y tantas situaciones que no han hecho sino generar disenso en Colombia, cuando lo que más le ayudaría al país es ponernos de acuerdo. Gracias, presidente, por estar con nosotros. Juan Pablo, a usted y a toda la mesa, un saludo muy especial.